Y ahora aquí ando, mami, bella aquí ando, que me digan cuándo, que me pongan hora, yo pongo el lugar, papi, siempre fresco, yo nunca me crezco, de México a Denver, y yo quiero darte de enero hasta December, mami, remember, que sé que hipnosticé, toda tu piel, me robé a su girl. Ella es notálica, ella suena táctica, se ve bien simpática, me gusta al caminar, ella siempre suena splash, no me la platican, y con mi paladar yo le voy a dar, y con la práctica, semi-automática, mi gato es única, linda al mirar, sé que no hay igual, como yo al llegar, no hay igual, como yo al llegar. El body song se prendió, mami, ¿saben quién volvió? El rey del reggaetón, de ese uno sueno yo, se copió de mi flow, dime qué pasó, si el fuego se prendió, mami, está camino slow. Ella es notálica, ella suena táctica, se ve bien simpática, me gusta al caminar, ella siempre suena splash, no me la platican, y con mi paladar yo le voy a dar. ¿Cómo va a sonar? Yo le canto la la la, ella me tiene agregado al celular, como rey del underground, aquí no hay más na, me la voy a llevar, para darle lento, ella me quiere y no por mi talento, como Tuego Calde, la calle aquí arde, y yo estoy on fire, listo pa' la calle, mami con detalle, listo pa' el debrayet. Y sé que me pasé, ericé toda tu piel, y volteé tus ojos al revés, dentro de la pecera me volví el gran pez. Yo le canto la 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 a la nena de papá, ella y yo como don amar no somos nada, yo le doy pa' llevar ese booty hipnotizar, ella trae pa' tomar y ponernos bien hot, yo le canto la 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 a la nena de papá, ella y yo como don amar no somos nada, yo le doy pa' llevar ese booty tapesa, ella trae pa' quemar y ponernos bien high. Hey. Dora. 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 Gracias por ver el video.